Imaginemos que yo, una persona de 1.72 metros, me hiciera 100 veces más pequeño, 1.7 centímetros. Los cambios de esta transformación serían muy difíciles de ver, e incluso se me haría muy difícil percibir las cosas. Debido al tamaño de mi iris, mis ojos serían tan pequeños que no entraría la luz suficiente para ver algo. Y en el dado caso de que si hubiera la luz suficiente, el punto focal de mis ojos cambiaría drásticamente. No podría escuchar nada dentro del rango humano, de 20 Hz a 20 kHz, debido a que mi oído ahora escucharía las altas frecuencias, ya que mi oído interno sería tan pequeño que se habría ajustado para escuchar el espectro de las ultrafrecuencias, haciendo a las frecuencias bajas imposibles de sentir o percibir. Tampoco podría ser escuchado, ya que mis cuerdos vocales serían muy débiles y solo moverían un par de partículas de aire. La hemoglobina dentro de mi cuerpo sería incapaz de transportar el oxígeno a mi cuerpo, debido a que es aún más pequeña que el oxígeno, lo cual significa que moriría sofocado. Pero espera, todavía no quiero morir. Aunque si llegara a comer o beber cualquier sustancia, me intoxicaría muy rápido, debido a que las sustancias ahora estarían más concentradas y mi cuerpo no podría digerir apropiadamente, lo que me llevaría directamente a la muerte. Pero, sinceramente no creo que sería capaz de beber algo, puesto que me costaría más trabajo romper la tensión superficial de cualquier líquido. Tal vez rompería mis dientes o probablemente me ahogaría, lo cual resultaría en mi muerte de nuevo. Sí, es que no me congelo antes. Como mi volumen sería menor a mi superficie, eso significa que el calor se disiparía aún más rápido de mi cuerpo, lo cual, como te lo puedes imaginar, es mi muerte. Sin embargo, cabe la posibilidad de que no muera de esa manera, siempre y cuando mis átomos no me maten antes. Aquí me imagino que pueden suceder tres cosas. Si la transformación de mi pequeñez es instantánea, mis átomos colisionarían de forma violenta, lo cual resultaría en una explosión nuclear. Tal vez la transformación no sea rápida y es algo lenta, debido a que mis átomos estarían en constante movimiento, la vibración causaría que los electrones se desprendan, lo que resultaría en yo derritiéndome en plasma. O, tal vez el espacio entre ellos también se reduzca, lo cual me haría muy denso, más denso que el osmio, el diamante o una estrella. Y obviamente, también me moriría. Pero, ¿por qué hacerte pequeño tiene más problemas que hacerte grande? ¿Cómo le hacen los animales pequeños para sobrevivir? Como te lo puedes imaginar, aquí también afecta mucho la ley de cuadrado cubo. Solo que en vez de tener más volumen, ahora tenemos más superficie, lo cual biológicamente se traduce a que el calor corporal tiene más espacio para disiparse. Esto es un problema para todo animal pequeño, pero afortunadamente lo salva algo esencial, su biología, específicamente su metabolismo. El mamífero pequeño tiene un metabolismo que funciona a una gran velocidad, debido a que las células que contiene un animal de esa magnitud son mucho más activas que las de uno grande. Esto lo obliga a consumir el doble o el triple de su peso al día, ya que todo lo digiere más rápido. Este proceso genera el calor que requiere para mantener su cuerpo vivo, y en consecuencia, sus latidos y respiración son más rápidos. El metabolismo de un humano no se compara con la de un mamífero pequeño. Estos se han adaptado y evolucionado para hacerlo más eficientes para su tamaño. Pero esto solo fue un escenario hipotético. Si te gustaría ver más videos como estos, házmelo saber en los comentarios. Y dime, ¿qué escenario te gustaría que explorara? Si te gustaría saber qué pasaría si nos hiciéramos 10 veces más grande, dale clic en la esquina. Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maxibiliano Camilo, Chenka007 y a Yago Galleta por ser mis Patreons, e invitarme unos taquitos bien reportados. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.